La materia es constitucional en el entendido que no vincula a las autoridades de procuración de justicia, pero sí vincula, necesariamente tiene que vincular al Ejecutivo. Luis Sontales Alcántara, Carmen K. Es constitucional porque versa sobre el esclarecimiento de la verdad. Se ha visto Esquivel Mosa. Es constitucional por las razones que referí. Se ha visto a Franco González Alcárez. No es constitucional. Se ha visto a Vilar Morales. No es constitucional, es inconstitucional. Se ha visto a Pablo Roboyer. Estoy a favor del proyecto y la propuesta alterna que yo hacía era solo en el sentido de que hubiera mayoría en el Pleno por ella. Como advierto que no la hay, estoy con el proyecto. Señora ministra Piña Hernández. Estoy con el proyecto. Haré un voto cocorrente. Me voy a apartar de algunas consideraciones. Y la pregunta es la materia. La pregunta es inconstitucional. Señora ministra Ríos Farjá. Es constitucional por las razones que expresé en mi intervención. La materia a consulta es constitucional y pertenece al género de las responsabilidades de los servidores públicos. Señor ministro presidente, Saldívar Lelo de la Red. Es constitucional. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de seis votos en el sentido de la que la materia de la consulta es constitucional. Consecuentemente, al haberse alcanzado una mayoría porque la materia es constitucional, tal como lo habíamos explicado.